Me brille yo a mi valle, para cargar un viaje, las penas pesan en el corazón. Hasta allá, el canal habrá un lugar, donde el sol cada mañana le ríe más. Tu mar en mi destino, las piernas del camino, lo que nos es querido, siempre queda más. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se luna con el mar, lejos de ti. Con mis manos y con tu amor, la hora de encontrar otra ilusión, lejos de aquí. Me brille yo a mi virilé, pensando en tu sonrisa, y noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz, y al romper mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, no te quiero una calicia y un adiós. El primero aquí pade, para tangar tu viaje, las penas pesan en el corazón. Hasta allá, el canal habrá un lugar, donde el sol cada mañana brilló. Por nada en mi destino, las piernas del camino, lo que nos es querido, siempre queda más. El primero aquí pade, para tangar tu viaje, las penas pesan en el corazón. El primero aquí pade, para tangar tu viaje, las penas pesan en el corazón. Un te quiero una calicia y un adiós. El primero aquí pade, para tangar tu viaje, las penas pesan en el corazón. No los escucho. No los escucho. Más aquí, un beso y una flor, un beso y una flor, un beso y una risa. No los escucho.